¿Qué hora es? Esta historia no la puedes mejorar Tú lo quisiste así No fue un final feliz Yo te amaba, te esperaba tanto tiempo Te escribía, te deseaba y siempre te he sido fiel Tú no quisiste más Lo fuiste a buscar Trata de olvidarme porque a mí me está costando Trata de no escribir ni de contestar Trata de comprender porque a mí me está matando Nunca en la vida tuve una pena igual Nunca hiciste más Lo fuiste a encontrar Es muy tarde para decir te amo Esas lágrimas que mojan tu cara Solo el tiempo la secará Yo ya me fui No fue un final feliz Y ahora trata de olvidarme porque a mí me está costando Trata de no escribir ni de contestar Trata de comprender porque a mí me está matando Nunca en la vida tuve una pena igual Tú quisiste más Tú quisiste más Mira lo que fuiste a encontrar Trata de olvidarme porque a mí me está costando Trata de no escribir ni de contestar Trata de comprender porque a mí me está matando Nunca en la vida tuve una morida No Es muy tarde Es muy tarde Es muy tarde Es muy tarde mi amor Es muy tarde 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 Gracias por ver el video.